Y le cuento que hoy estamos acompañados, muy interesante, porque, bueno, el domingo hubo elecciones en Salta, elecciones que sorprendieron un poco, o sea, otra vez se dijo, los encuestadores se equivocaron, los que dijeron que iba a estar parejos se equivocaron, el triunfo del gobernador Juan Manuel Ortubey sobre, bueno, su retador Romero, en realidad fue una paso, o sea, fue una interna, pero bueno, se cuentan los votos, que va a ser más o menos lo que se supone que va a sacar Ortubey en la elección provincial, y lo arrolló, sorprendió, los encuestadores se habrán equivocado, pero hay un elemento nuevo, que fue la primera provincia argentina que votó con voto electrónico, muy moderno, avant-garde, y justo ahí en Salta la Linda tenemos el voto electrónico, y qué quiere que le diga del voto electrónico, mi sensación, ¿no? Yo me considero un tipo más o menos tecnológico, le digo que yo uso, le aviso que yo uso tablet, que tengo un teléfono, un smartphone, que vivo frente a la computadora toda mi vida, me encanta la tecnología. ¿Quiere que le diga una cosa? Le tengo pánico al voto electrónico, y le voy a explicar ahora por qué. Estamos con un tweetstar, que se llama Javier Smaldone, es un tweetstar porque, bueno, es conocido en la red de los 140 caracteres como arroba mis dos centavos, y yo le digo, me presento, yo soy Diego Dielenberger y yo soy arroba Diego Dielen, con doble L, con D, con doble L y N al final, y ahí nos vamos a ir comunicando a través de Twitter. Javier Smaldone, primero preguntame, ¿por qué mis dos centavos? Es una expresión de uso común, cuando uno dice algo, opina sobre algo, terminarla diciendo, y estos son mis dos centavos. Aporto mis dos centavos a la... Además es el nombre del editorial de Ken Brockman, el periodista de Los Simpsons. Claro, claro, sí, 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 sí. Muy interesante. Bueno, Javier Smaldone comparte conmigo el temor al voto electrónico, y las dudas que vamos a analizar un poquitito. Contame un poco, ¿habrá habido fraude en Salta? No se sabe, y no se va a saber. No se va a saber, ¿no? No se va a saber. ¿No se puede hacer como con el voto tradicional, que uno va y hace un escrutinio, que se vuelve a contar la mesa? Se podría, y siempre se podría objetar después que pasó alguna otra cosa. ¿Hay un respaldo en papel, por lo menos, de ese voto? Hay un respaldo en papel. Difícilmente se abran todas las urnas y se vuelvan a contar todos los papeles. En Venezuela, recordemos que también hay voto electrónico. Venezuela, que prácticamente ya ni es un país democrático, pero eso sí, es un país, es una dictadura, pero con voto electrónico. Con un sistema similar también, que permitiría recontar. Nunca se hace. Nunca se hace. Nunca se hace. No se hizo en Córdoba en las últimas elecciones, cuando el Frente de Izquierda, con razón, reclamó que había habido fraude con boletas. A Luis Juez, que dice que... Luis Juez siempre dijo que le robaron la elección. Y siempre pasa una cosa curiosa. Cuando uno reclama a la justicia electoral sobre un problema en el procedimiento, quién es el que fije el procedimiento. Quién es el que hace las contrataciones de las empresas que participan y demás. La justicia electoral. Entonces, ¿cómo falla siempre la justicia electoral en esos casos? Y no va a fallar en contra de sí mismo. Diciendo hicimos las cosas bien. Sí, sí. Ahora, es muy interesante que Alemania probó con el voto electrónico, hace ya unos cuantos años. Y después lo sacó. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que se preguntó, ¿pueden identificar o no pueden identificar al votante con el voto? Usted sabe que el voto es obligatorio, pero además es secreto. Porque si no fuera secreto, un empleado público, por ejemplo, en una provincia o en la nación incluso, y tendría algunas dificultades para mostrar que vota para la contra. En Venezuela, por ejemplo, a los empleados públicos, que son muchísimos, proporcionalmente más todavía que acá, le decían, guarda, que nosotros sabemos a quién votás. Yo siempre digo que el secreto del voto hace la diferencia entre querer votar a la oposición y animarse. Claro, claro, en Venezuela tienes que animarte. Incluso si nadie viene a apretarte, ofrecerte dinero para votarlo, ni nada de eso. Si se acerca una elección y vos ves que hay un partido que tiene claramente chances de ganar, sospechando que después se van a enterar cómo votaste, ¿te animarías a votar al otro? Una gran pregunta. Sobre todo en un país como la Argentina, que hoy en día, a nivel nacional, yo te diría que la mitad de los empleados son empleados públicos, ya sea del gobierno nacional, de la provincia, del municipio, es muy complicado. ¿Y en Salta había alguna forma de detectar quién votó por quién? Eso es lo que nunca se puede saber. No lo sabemos. No se puede saber. Y eso es un requisito, una propiedad esencial en un sistema de votación, que es que si hay fraude se pueda demostrar, y si no lo hay, también se puede demostrar su ausencia. Convigamos que fraude puede haber en Argentina con el sistema que tenemos igual, aún sin voto electrónico. De hecho, el robo de boletas es una forma de fraude. Hay falsificaciones de boletas que te ponen una boleta falsa para después impugnarla, eso es tradicional. Lo que le pasó al frente de izquierda en Córdoba. Claro. Le pusieron boletas de las PASO en las generales. Y la gente que no sabe, no miró, pum. También convengamos que hay una forma de contrarrestar ese fraude, que es que el partido le dé la boleta antes, y que uno entre al cuarto oscuro con la boleta en la mano. Pero un partido chico no puede. Y ese fraude, por lo general, rara vez importa más de un 3%. Sí, 2-3% se dice. Después hay otro fraude, que es el famoso voto cadena, que es complicado, donde uno roba un sobre con la firma del presidente y de los fiscales, y ese sobre se va pasando por una cadena, entonces el tipo que entra ya tiene el sobre prellenado, y el sobre que le dan se lo lleva fuera. Y así se va haciendo la cadena, y el puntero se garantiza que todos los tipos que él lleva voten por el tipo que él quiere que voten, y no que le digan, sí, 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 yo te digo que sí, después voto por la contra. Otro fraude que nosotros podemos llegar a tener ahora, el troquel. Gran invento, hay que aplaudirlo, y de pie, gran invento del ministro del Interior, Florencio Randazzo, que todos se preguntaban, ¿y pa' qué corno el tema del troquel? ¿Por qué eliminaron la libreta y ahora el troquelito que te lo llevas? Bueno, muchachos, es muy sencillo. Nunca vota el 100%, ¿no? Siempre vota entre, depende del distrito, entre 70 y 60%. Vos imagina tu 75, ponele 60 y pico de por ciento. Imagina la cantidad de troquelitos libres ahí que tiene el presidente de mesa a las 6 de la tarde cuando cierran las urnas. Todos esos troquelitos ahí, contantes y sonantes, para votar por quien se le cante. Lindo invento. Sí, la verdad que sí. Ahora, volviendo a lo que decías al principio, sobre la sorpresa que hubo en Salta, hubo otra sorpresa más. A las 18.13, un ministro de Urtubey declaró, le preguntaron por el resultado de la elección, y dijo, todavía no hay números oficiales, pero sacamos el 13%. ¿De diferencia, a favor? De diferencia. El escrutinio inicialmente tiraba otra cifra, pero conforme se acercaba al 100% de las mesas escrutadas, la diferencia fue del 13%. O sea que quizás no se equivocaron tanto los encuestadores como que se equivocó el sistema electrónico. Contó mal, digamos, por decirlo de alguna manera. Es terrible. O sea, queda claro que, a ver, insisto, los dos ejemplos. Alemania lo aprobó y lo eliminó, porque no es seguro. Venezuela lo tiene. Todo un dato. Y por suerte, nosotros ahora vamos a votar en la ciudad de Buenos Aires sin voto electrónico, pero el gobierno de la ciudad estuvo a punto de introducirlo. Y al final no se llegó a tiempo técnicamente, pero si esto sigue así, la próxima elección, dentro de dos años, en la ciudad de Buenos Aires, va a haber voto electrónico. Y ya está adjudicado la misma empresa que hace el sistema de Salta, el mismo sistema, por casi unos 250 millones de pesos. Mirá vos. Que no fue la oferta más baja. Quiere decir que, si no, si el argentino no se defiende, lentamente va a ir metiéndose el voto electrónico y no va a ser un avance tecnológico. Y no. Y muchas veces, la gente tiene la idea de que, si falla, si no anda bien, si tiene problemas, es porque se hace mal, pero se podría hacer bien. La cuestión de fondo es que no se puede hacer bien. O sea, el voto electrónico no garantiza una elección limpia. Puede ser limpia, pero no lo garantiza. No lo garantiza y abre la puerta a problemas que uno no esperaría tener. ¿Sí? Hay sistemas que directamente son, es imposible que uno los considere seriamente, como el que se usa en Brasil, o el que se ha usado en la mayoría. El que se usa en Brasil no los consideraría seriamente. No, porque directamente eso es ir a una computadora, apretar un botón, la computadora esa a su vez es la urna, ahí desfila durante el día la gente presionando botones y al final del día esa computadora dice cuánto dio la elección. Claro, o sea, sin ningún tipo de respaldo físico. También hubo sorpresa en Brasil. Físico. También hubo sorpresa porque, de todo tipo. Se decía que Dilma estaba perdiendo en las encuestas días antes, tampoco era una derrota muy fuerte, pero estaba perdiendo, y finalmente la elección misma se dio vuelta. No hay prueba de que haya sido... Es que ese es el problema, no hay prueba, no hay ninguna prueba, porque es una computadora que al final del día emite un ticket diciendo estos son resultados. Yo te digo, te doy un ejemplo de un país que no tiene voto electrónico. ¿Estados Unidos? ¿La democracia más moderna del mundo no tiene voto electrónico? No, sí tiene. Ah, ¿tienen? Tienen. Ah, mira. Recordá, el año 2000, el estado de Florida, Gore contra Bush. Pero eso no era electrónico. Sí, era electrónico. Eso fue electrónico. Eso fue electrónico. Estados Unidos es posiblemente, hay hasta una película con Kevin Spacey sobre ese incidente, y Estados Unidos es un buen ejemplo porque ellos son bien federales, ¿sí? Ahí se maneja casi a nivel de cada condado decide a qué empresa contratar, qué sistema usar, y tienen la tradición más larga en voto electrónico, son los primeros que empezaron, en la mayoría de los estados, y actualmente en muchos se está volviendo a hacer papel. Se está volviendo a hacer papel. Se está volviendo a hacer papel. Yo siempre digo que, bueno, les llevó unos años caer en la cuenta de que les asesinaron un presidente democrático y fue interno, y hasta el día de hoy por ahí no lo reconocen abiertamente, algún día van a reconocer, cuando ya sea historia antigua posiblemente, que tuvieron un presidente ilegítimo, porque todo indica que lo que pasó en Florida fue un fraude enorme. Sí, sí, sí. Otros países que tienen voto electrónico, la India. Sí, la India también, que es la democracia más grande del mundo, y tiene un sistema que jamás fue auditado por nadie. Y una persona, un investigador, si logró hacerse de uno, lo auditó, publicó los errores groseros, y la múltiple forma de violarlo, y terminó detenido, desaparecido. Seguimos en la hora de Maquiavelo, sumamente interesante, estábamos charlando con Javier Esmaldone, bueno, es un tweet star, le digo, ¿qué es un tweet star? Es una estrella de Twitter, porque mis dos centavos, arroba mis dos centavos, como me llama la cuenta, es este, vamos a ver si acá me tira cuántos seguidores tiene, pero bueno, no me tira, porque esto no estoy bien conectado, pero... 19.000, no es tanto. Bueno, 20.000 seguidores, porque, entre otras cosas, se divierte haciendo unos remixes de videos muy divertidos, le digo, métase en YouTube, hay unos que, hemos pasado acá en la hora de Maquiavelo, algunas recopilaciones de furcios de la señora Presidente, que son, mire, si usted tiene ganas de reírse, y de caerse detrás de, véalo, véalo, porque es humor cordobés convertido a YouTube. Ahora, volviendo al tema del voto electrónico, que es una preocupación que tenemos los dos, y lamentablemente muy poca gente en la Argentina, ¿por qué la gente tiene que preocuparse por que el voto electrónico es una degradación de la democracia? Porque cuando hablamos de fraude, o de la exactitud en el resultado, y demás, tenemos que diferenciar dos cosas. Por un lado, cuando uno vota, es importante, obviamente, que el voto que uno depositó, sea lo que finalmente se cuenta, ¿sí? Que nadie lo cambie en el medio, pero además, es tan importante, pero incluso anterior, el hecho de que nadie tiene que poder saber, cómo vota otra persona. Claro, es fundamental, fundamental. Es la clave en Venezuela, por eso a los empleados públicos le dicen, guarda, que sabemos por qué vas a votar. Todos estos problemas de boletas, de cómo se vota, del sobre, de los fiscales, y demás, nacen con la ley Sáenz Peña de 1912. Antes no había ese problema. Antes los resultados estaban a las 6 de la tarde. Ah, mirá. Y claro, porque todo el mundo en el día, desfilaba delante de una mesa, decía quién votaba, y no había nada que contar, ni nada, se llevaba la cuenta. Pero no era muy secreto que diga. Y había, yo siempre digo, en realidad no a las 6 de la tarde, sino después de que limpiaban los charcos de sangre. Sí, sí, sí. Sí, porque eso es lo que pasaba. Uno de los grandes avances de la ley Sáenz Peña, es decir, el voto tiene que ser secreto. Y todas estas complicaciones, todos estos problemas de los que estamos hablando, nacen de eso. Ahora, si vos me decís, mirá, que te traigo un sistema que es más rápido, que es más ágil, que es más preciso incluso, ¿sí? Que no, que evita completamente el fraude, en el sentido de alterar el resultado, pero me pones en riesgo el secreto, ¿qué ganamos? ¿Y es lo único que se pone, digamos, la única objeción en el secreto, o también hay dudas con respecto a los números? También la hay, también la hay, pero muchas veces, sobre todo los vendedores de votos electrónicos, se esfuerzan en mostrarte cómo este sistema, te impide el fraude, y hace que estés seguro del resultado, y demás, pero me descuidas el otro costado, que viene antes, y que sin eso todo lo otro se cae, por lo que decimos recién, ¿sí? Si yo sé que alguien va a saber cómo voté, eso condiciona mi voto. Si viene un puntero y le dice a alguien, mirá, si no me votás, te saco el plan. Incluso, hay una frase vieja que es, que la mujer del César, además de ser honesta, tiene que parecerlo. Acá, además de ser secreto, tiene que dar garantías a la gente, porque basta crear la duda, y que el puntero diga, mirá, nosotros tenemos las máquinas tocadas, y vamos a saber, cómo votaste vos. Y ante la duda, ¿uno qué hace? Cede la presión. Entonces, obviamente es importante, y a veces también está en juego, el tema de la exactitud del resultado, pero no hay que olvidarse del otro, que es lo que genera el resto de las complicaciones, que es el secreto. Ya tenemos un sistema que es malo, porque el sistema de la boleta de cuerpos, que además de complicado, porque hay que cortarla, armar un rompecabezas, que para la mayoría de la gente es muy complicado, lleva mucho tiempo, es una boleta robable, el fraude más común es el robo de boletas. Después hemos sumado el fraude, bueno, el fraude, el potencial fraude, por supuesto, como les decíamos, del troquelito. El nuevo troquelito, el gran invento del ministro del Interior, Florencio Randazzo, te permite que, bueno, como decíamos, cuando cierran los locas, y cuando cierran los locas, a las 18 horas, el presidente tiene a su disposición un montón de troquelitos, y muchos de ellos, adivina dónde van a ir a votar. Y ahora encima le estamos sumando que se está poniendo de moda el voto electrónico. Yo siempre le digo a todo el mundo, cuando veas a un político hablándote de las bondades del voto electrónico, o a un vendedor del voto electrónico, pensá todo el tiempo en lo siguiente. Primero, el secreto. ¿En dónde está la garantía del secreto? Segundo, pensá, ¿cuáles de todas esas mejoras, y de todas esas maravillas, y de todos esos problemas que dicen que te soluciona el voto electrónico, no se podrían solucionar de la misma manera, con una grilla de papel y un lápiz? Que es como... Que es la boleta única. La boleta única. A todo esto hay que, por si acaso, si no lo dije, no lo aclaré, Javier Esmaldone, se habrá dado cuenta, porque eso es fácil de hacer cuenta, el hombre es cordobés, ¿no? De Río Cuarto se nota. Pero le aclaro que además el hombre es programador y es un experto en sistemas, o sea, no es un tipo simplemente que le tiene fobia a la tecnología. Al contrario, vivo de eso. De eso, claro. Pero el sistema de boleta única, que así se llama, que es muy sencillo, en vez de poner cada partido su boleta, están todos en la misma boleta, tiene por lo menos una gran virtud, nadie se la puede afanar. Claro, exacto. ¿Y eso en Córdoba se usa? En Córdoba y en Santa Fe se usa. ¿Sabés en dónde se usa también hoy, desde hace unos años? En Holanda. Claro. En Holanda, Holanda es uno, es un caso notable porque es uno de los pioneros en voto electrónico. Claro. Y votaban con computadoras, con un sistema desarrollado con participación del Estado, de universidades, una cosa bien hecha. ¿Sí? Los holandeses no son de andar... Y nadie sospecha de la democracia en Holanda, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Se ponían las mismas objeciones de siempre. ¿Sí? Se dijo que no, se mostraron, se hicieron auditorías, después si querés hablamos un poquito más de lo que se llama auditorías, que no son auditorías, pero bueno, acá se pusieron una serie, se hicieron una serie de pruebas y siempre se decía que... hasta que un grupo de hackers, de hackers en el buen sentido de la palabra, digamos, de informáticos, tomó una de esas máquinas y logró, en base al análisis de las ondas de radio que emite cualquier dispositivo electrónico, determinar a quién se estaba votando. Con un equipo de radio barato, mirá vos, una asistente personal, las PDA, las... Sí, sí, sí. Una especie de tablets que venían hace... La vieja. ...quince años, a 25 metros de distancia. Ah, no te puedo creer. Bueno, resultado, el gobierno de Holanda, dio marcha atrás, en Holanda, se vota con lápiz y papel. Y con la boleta única que hay en el 95% de los países del mundo. En Irlanda se quieren matar porque les compraron algo así como 70 millones de dólares en esos equipos a Holanda y los tienen guardados en un galpón. Mirá. ¿Sí? ¿Y qué pasa? No es las máquinas de Holanda todas las máquinas del mundo emiten, salvo que estén blindadas, que no es nada barato de hacer, emiten ondas de radio. Claro. En Brasil, un investigador se hizo de una urna electrónica de las que se usaron en las últimas elecciones, las mismas, y logró hacer lo mismo en 20 minutos. y eso es una cosa que es inesperado para la mayoría de la gente. Por algo, ya tenemos dos países que dieron marcha atrás, Alemania y Holanda, y además varios estados en Estados Unidos. Reino Unido lo tiene prohibido también, Finlandia lo tiene prohibido también. Me decías que la India es el... La India es la democracia más grande del planeta por cantidad de grandes. Pero sí tienen voto electrónico. Tienen voto electrónico y son equipos que nadie ha podido hacer una auditoría. ¿Me contabas que era un tipo que hizo hacer una auditoría? Una sola persona pudo hacerse una de esas máquinas, hizo una auditoría, mostró, hay un video que tengo subido a YouTube, mostró la infinidad de maneras que hay de violarla y terminó desaparecido ocho días y después preso. Mirá vos, mirá vos. Entonces, volviendo al sistema que se usa acá. El sistema que se propone acá para que la gente entienda porque nadie lo ha visto en Buenos Aires, el sistema salteño, es el siguiente. Uno va hacia una computadora, primero se identifica entre la mesa y el fiscal. Le dan una boleta. Esa boleta es una tira de papel en blanco que tiene un chip de radiofrecuencia, un chip RFID que es, para que se entienda, parecido a los chips que tienen los pasaportes. Uno va hacia la computadora, deposita esa boleta, la mete adentro, la inserta, confecciona el voto, elige los candidatos, cuando confirma, se imprime en el papel de la boleta el texto de a quiénes votó uno y se graba la misma información en el chip de radiofrecuencia. Uno dobla esa boletita, va a la urna, la mete en la urna. Al final del día, a las seis de la tarde, se abre la urna, se sacan las boletas y se pasan por un lector. Y uno puede comprobar que lo que dice el papel es lo que muestra la pantalla y lo que va contando. Bueno, si es así, suena bastante bien. Suena bastante bien. Ahora hay un par de problemas. Primero, yo voto usando, confecciono el voto, emito el voto usando una computadora. ¿Esa computadora almacena algo? Me prometen que no. Me juran que no. Que pasó la papeleta del documento, ta, 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 ta. No está el documento, pero basta llevar el orden. Ah, sí. Si yo tengo el orden de emisión de los votos automáticamente, y tengo el orden de cómo voto a la gente, cruzás y ya está. Bien, entonces, se promete que no. Si hacen auditorías, ¿en qué consiste la auditoría? En mostrarle a alguien cómo funciona. ¿Y quién? Quien no sabe informática, le cuesta imaginar. Pero así como hablábamos de Holanda, de que por las ondas de radio que emite, que son basura, no es parte del funcionamiento normal de la máquina, es una consecuencia del funcionamiento de la máquina, a 25 metros se sabía. Si se quiere hacer adrede, hasta en el sistema de impresión se puede poner un componente que incluso se puede poner y después se puede retirar. Claro. Es imposible auditar eso porque a mí me traen el código fuente, me traen una máquina, nos juntamos con ingenieros electrónicos, nos tomamos seis meses, auditamos todo y esta computadora funciona bárbaro. ¿Y quién me garantiza lo mismo después el día de la elección de todas las que van a estar desparramadas por todo, que se corresponden con eso que yo Esa que te mostraron está perfecta, total, una sola. Es impracticable. Y como decía recién, yo siempre le digo a la gente, pensá primero en el secreto del voto, segundo, pensá en qué cosa ganás con este sistema que no ganarías con una boleta de papel. Claro. Sobre todo si es una boleta única que es muy fácil de contar. Y al final del día resulta eso, que la boleta de papel a lo mejor te lleva dos horas contarlo y esto te lleva cuarenta minutos. ¿Esa es la ganancia? Ahora, no se podría, claro, uno podría decir, bueno, pero si está el respaldo en papel, uno podría decir, yo hago un conteo electrónico instantáneo en cinco minutos y después el verdadero conteo lo hago en papel. Pero sigue quedando la duda, sigue quedando la duda del secreto. ¿Y qué ganaste? ¿Tener resultados provisorios más rápido? ¿Cuánto más rápido? ¿A las ocho de la noche en vez de a las doce? ¿Es eso importante en una democracia o lo importante es otra cosa? Ahora, yo me planteaba la siguiente pregunta porque siempre se dice que en Argentina un poco de matufia en las elecciones hay, ¿no? Se habló, Lilita Garrió empezó a hacer una denuncia en la elección de 2007 que ganó, la primera elección que ganó Cristina Fernández de Kirchner, no le dieron mucha bolilla, algunos dicen que hubo fraude, esto dicen, no me consta, pero yo escuché de colegas que decían que hubo fraude hacia varios lados porque el gobierno inteligentemente ¿qué hizo? le puso más votos a Cristina pero le puso también en la provincia de Buenos Aires más votos a Margarita Stolbizer. Entonces, Margarita terminó, como se dijo en su momento, burlándose de los encuestadores que le daban, no me acuerdo los números, pero que le daban que iba a sacar más de 10% y finalmente sacó el doble y le compensó de alguna manera, se entregó la denuncia de fraude a Lilita Carrió. Pero se habló. También se habló de que el número increíble, un número increíble que fue en la elección del 2011 donde ganó Cristina Kirchner, vamos a creer que ganó con el 54%, los dos candidatos de la oposición que peleaban que eran Dualde y Alfonsín sacaron lo mismo, no me acuerdo el número pero le voy a poner 15,21 los dos, de manera que esto en las PASO de manera que en la elección la gente no supiera a qué caballo apostar y la diferencia fue monumental o sea que fraude se puede hacer igual ahora yo siempre me planteo ¿puede haber una red ciudadana se puede llegar a haber una red ciudadana de gente de fiscales que cuando están con los votos en papel ahí abren la urna fotografían todo el proceso y las planillas bueno ese es el punto esa es la propuesta y ojo esto no es idea mía esto es algo que hasta se ha presentado formalmente en la provincia de Córdoba y se descartó se juntaron en la universidad una fundación y una empresa y entre los tres hicieron una propuesta conjunta para desarrollarlo gratis y no se quiso hacer ¿cuál es la idea? primero boleta única claro boleta única esa es la clave boleta única de papel de papel para que yo ciudadano común no tenga que confiar en lo que me dice un experto que hace o no hace esa computadora que está ahí esa es la razón por la cual Alemania dictaminó que es inconstitucional y boleta única para que yo la fanen mala boleta bien después de eso se confecciona el acto de mesa en el acto se sube cuando se carga eso en el sistema de la justicia electoral en el mismo momento tiene que estar disponible para todo el mundo mesa por mesa con la foto del acta y los números cargados que de hecho en el 2007 durante un par de días estuvo disponible pero después desapareció ¿qué hacen? nos muestran al revés nos muestran los totales y al otro día o a los dos días el desagregado por mesa cuando el orden natural en el que se cargan las cosas es otro ¿qué permitiría hacer eso? permitiría justamente multiplicar los fiscales permitiría que cualquier persona pudiera estar mirando su mesa cualquier mesa o incluso permitiría que cualquier persona con conocimientos de programación que somos unos cuantos miles en Argentina cientos de miles podamos desarrollar programas independientes cada uno que chupen esos datos y sumen a ver si da lo mismo o no da lo mismo interesante y se detectarían irregularidades inmediatamente una pavada si yo tengo que el promedio de votos en blanco es el porcentaje tal puedo hacer un programa que en dos segundos me diga cuáles son las mesas que se alejan demasiado de ese porcentaje y ya son sospechosas y ya si puedo ir filtrando es incontable la cantidad de cosas que se pueden hacer además es una cosa muy sencilla el sistema si uno por ejemplo en el momento en que se confecciona el acta se la sube online instantáneamente y el costo de eso es nada nada ya está hecho básicamente el fiscal puede ver después en la computadora de su casa cómodamente la misma votación que vio cuando cerraron las urnas a las 6 y se terminaron o sea a las 6 y media 7 se terminó de contar con lo cual se eliminó el fraude por lo menos el fraude posterior yo he discutido muchas veces con políticos sobre todo de partidos chicos que es real tienen el problema que les faltan fiscales y creen que poniendo una computadora para resolver la falta de fiscales y yo lo que les digo es el voto electrónico en cualquiera de sus variantes incluyendo esta salteña no hace innecesarios los fiscales los hace inútiles entonces es una falsa sensación de seguridad entonces dame un sistema en el que cualquier ciudadano pueda estar seguro de que su voto se cuenta de que nadie lo espía y después dame un sistema que permite multiplicar los ojos a la hora del escrutinio claro que permita que cada uno pueda ser fiscal y que los fiscales que estuvieron en la mesa puedan inmediatamente dejar constancia de lo que vieron que no pueda modificarse después porque una vez que está todo eso online y bueno como decía Javier Esmaldone se puede contar eso en segundos y las denuncias están en la justicia electoral al otro día a las 8 de la mañana con número de urna identificada donde hubo problema si no hacemos eso no digamos que tenemos una democracia porque es más o menos por algo no se hace yo siempre rescato y me quedo con el fallo alemán que ya dijimos varias veces el fallo alemán dice bien clarito fue para un modelo de computadores específicos es cierto pero en las conclusiones del tribunal es bien claro y es bien general un sistema en el cual el ciudadano no puede asegurarse de que se respeta su voluntad y se le garantiza el secreto no es apto para un sistema republicano tal cual si yo tengo que empezar votando confiando en que alguien me dice esta máquina funciona bien no te espía no pero es que no tiene sentido no tiene sentido directamente que bárbaro bueno llegamos así al final de la hora de Maquiavelo le agradecemos muchísimo a Javier Maldón le digo sígalo mis dos centavos arroba mis dos centavos en twitter sígame a mí también arroba diegodilen siempre digo con doble L y con N al final porque yo soy Diego Dielenberger una preocupación que el caso de Salta sirva para reflexionar sobre el voto electrónico y nuevamente ya hay dos provincias Santa Fe y Córdoba que tienen el sistema en que vota el 90% de las democracias en el mundo que es la boleta única dejémonos de jorobar y paremos con este sistema de boleta robable que entre otras cosas nos ha dado una democracia bastante enclenque Javier muchas gracias insisto sígalo porque además se hace unos remixes de videos que son muy divertidos más que son los retos que son